Debo decir que han llegado varias preguntas, así que vamos a ir ordenando el set de preguntas que hay y también comentarles que hay muchas preguntas que las vamos a responder también en otras sesiones, dado que apuntan específicamente a temas de IFC o COVID más específicas del estándar, y la idea justamente es ir haciendo presentaciones detalladas de cada uno de los elementos para poder responder todas las consultas que tienen ustedes dentro de la charla. Y solamente como comentario general, es que todos los documentos que ha comentado Carolina se pueden descargar hoy día desde nuestra página web, tanto el estándar como la guía de consulta rápida, las matrices y cada uno de los elementos que se han comentado están para descargar dentro de nuestra página web. Así que voy a ir Carolina con las preguntas. Como les dije, ordené las preguntas según también la profundidad de la información que se comentó el día de hoy, y hay otras que se van a responder tanto en la próxima sesión de IFC como también en la segunda parte del estándar PIM. Hay una pregunta que quiero iniciar aquí, que es de Gustavo, Gustavo Urreta Vizcaya, que comenta, qué gusto Carolina, siendo este estándar pionero en Latinoamérica, ¿cómo han reaccionado los países de la región sobre el estándar? ¿Están estos países tomando nuestro estándar como referente? Lo anterior en virtud del liderazgo que tiene Chile, en este caso tú, como Presidenta de la Red de Gobiernos Latinoamericanos. Y te mando un abrazo. Hola Gustavo, un gusto, hemos visto que has estado conectado en varias de nuestras charlas, así que muchas gracias por seguirnos. Te mando un abrazo ahí. El estándar, bueno, efectivamente nosotros hemos visto harto interés en varios países de la región, sobre todo yo diría Colombia, Colombia tenemos ahí muy buenas relaciones con harta gente, tenemos harto cariño a mucha gente de Colombia, están muy interesados, y justamente hemos tenido también conversaciones con la gente de gobierno, porque la idea es que el estándar PIM que hicimos nosotros, la verdad es que fue tanto esfuerzo, que la idea es que el estándar, mientras más se use, mejor. El estándar es gratis, nosotros no ganamos plata porque se use, pero efectivamente el trabajo que se hizo, ojalá que mientras más les sirva, mejor. Y justamente hemos estado, como decía, en conversaciones con algunos representantes de algunos gobiernos como para, porque están interesados en usarlo, no puedo dar muchos más detalles respecto de eso, pero el estándar es completamente abierto, por lo tanto lo único que se pide es que se referencie correctamente, pero como decía, es un trabajo que toma ya las normas de otros países, las adapta a los mercados que son, los mercados de nuestros países latinoamericanos son mucho más parecidos, probablemente entre ellos, que lo que podemos ser parecidos con Estados Unidos, con Reino Unido, por lo tanto hay todo un trabajo ahí de latinoamericanización, que ideal se les puede servir a más países. Y obviamente nosotros hoy día, como estamos a cargo de la presidencia de la red, como si vemos que el estándar ayuda a que la implementación de BIMA en la región vaya más rápido, felices de disponibilizarla. Perfecto. Otra pregunta es, que la hace Eduardo Maluenda, indica, ¿quién define los modelos BIM? ¿El mandante o el proveedor? Los modelos BIM quedan definidos en Eduardo, hola Eduardo, Eduardo es la persona que sabe que hay un error en la tabla de la guía de consulta rápida, nos lo escribió el otro día. Así de Mateo es, porque miró tan bien la tabla, que se dio cuenta de que nos faltaba un circulito en una tabla en la guía, así que muchas gracias, Eduardo. Los modelos los define el proveedor. Perdón, toco en recontrable. Los modelos los define el mandante. Es justamente una de las cosas que se pretende que sea muy claro respecto de la solicitud. La solicitud estandarizada lleva, estos son los modelos, dentro del estándar se definieron nueve tipos de modelos, que son como los bases desde los cuales debiera elegir el mandante, y eso se establece en la solicitud claramente. Los modelos y también las entidades que tienen que estar contenidas en esos modelos. Perfecto. Otra pregunta, en general hay hartas personas que han comentado, si las presentaciones las pueden descargar, dónde están, toda la información está en nuestra página web, hay un apartado dentro de documentos, dentro de la biblioteca, que se llama presentaciones, ahí van a poder encontrar esta y más información que han ocurrido de todas las charlas de tardes de BIM, solo para ir respondiendo preguntas masivas ahí que nos han estado llegando. Otra pregunta es la siguiente, ¿qué debemos enseñar en las universidades al respecto del estándar BIM para proyectos públicos? Esto lo pregunta Rodrigo Olivares. Súper buena pregunta. En el estándar hay una, en uno de los anexos, no sé cuándo muestro, no sé si alcanza, porque creo que se ve medio blanco, pero en el estándar hay una, uno de los anexos, que es el de las matriz de roles. La matriz de roles, que es el anexo 2, tiene una serie de, no ven nada, así que mejor ni se los muestro aquí, pero define cinco roles BIM, que van desde la revisión, la modelación, la coordinación, gestión y dirección en BIM. Y para cada uno de esos roles, define 42 capacidades que debieran tener las personas que desempeñan ese rol en un proyecto. Hay una serie de otras definiciones, que un rol no es un cargo, que un rol no es una nueva carrera, etc. No quiero entrar en detalle de mucho, porque creo que, si no me equivoco, en junio, una de las tarlas se trata sobre la matriz de roles, así que ahí lo vamos a ver en mucho más detalle. Pero lo importante es que además, en el anexo 1 del estándar, hay una ficha que cruza, les decía yo, los usos, con los tipos de información, pero esas fichas también cruzan los usos con las capacidades que debieran tener las personas que desarrollan esos usos. Y esas capacidades están vinculadas a lo que está en la matriz. Por lo tanto, respondiendo a la pregunta, si las universidades, o los institutos, cualquier institución académica que quiera incorporar información acerca del estándar dentro de sus mañas, lo primero sería que vaya a revisar esa matriz, lo que está en el estándar respecto de la matriz, para entender a qué rol se está enfocando, qué rol están esperando que cumplan sus alumnos, y luego de eso, pensar también en qué usos quieren enfocar ese conocimiento que quieren transmitir a los alumnos, vinculado a estas fichas que yo les decía. Esos son términos específicos de roles. Además, obviamente, lo importante que está dentro del estándar, que es clave transferirlo y transmitirlo a los alumnos, tiene que ver con entender el BIM como una metodología, que es el foco de este estándar. Entender que el BIM no es no es los software, que los software ayudan y que seguramente, o sea, hay que tener, dependiendo del rol que uno desempeñe, conocimiento de los software, pero que es clave para que eso sea exitoso, que exista algún conocimiento de los estándares internacionales, de los conceptos claves, porque esas son las bases de poder después trabajar en un proyecto con BIM y comunicarse correctamente a través de BIM. Perfecto, Carolina. Como les he comentado, hay muchas personas que han hecho preguntas relativas a IFC y temas ya más técnicos que van a ser, consideraremos todas estas preguntas para la charla de la próxima semana y haremos un poco la misma lógica que hizo Carolina el día de hoy, haciendo, mostrándose preguntas e irlas respondiendo dentro de la misma charla. Tengo acá otra pregunta, Carolina, que dice lo siguiente, ¿es viable usar el estándar BIM para proyectos privados entregados, en este caso para entrega de las direcciones de obras municipales? Sí, absolutamente, súper buena pregunta. Hay proyectos privados que nos han comentado, hay empresas que incluso nada que ver con el Estado, nos han comentado que están implementando el estándar, porque más allá de que el estándar se llame para proyectos públicos, porque es un tema para quien trabajamos nosotros principalmente, nosotros quiero decir el plan mismo de Corfo, eso no quita que todos los conceptos que están ahí son completamente aplicables, es exactamente lo mismo que hacer en un proyecto privado, por lo tanto, ahora ahí lo ideal es que tanto el mandante como el proveedor igual estén de acuerdo en el estándar, si usted, no sé si la persona está preguntando en una empresa, me da la sensación, lo quieren usar, y sería súper bueno igual que el mandante entienda lo que ustedes le quieren entregar para que le sea útil a ellos, para que ayude a la comunicación, y en el caso de la, perdón, nombraba una institución en particular, ¿se va? ¿Perdón? La persona mencionaba una institución en particular. No, 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 hablaba desde los proyectos privados, hacia las direcciones de obra. Perfecto, ya. Hoy día las direcciones de obra igual es importante aclarar que no están todavía utilizando este requerimiento público, porque nosotros, el trabajo con ellos no ha partido, nosotros partimos con las instituciones como ministerios que nos permitían abarcar muchos proyectos con un trabajo más enfocado, pero eso no quita que más adelante ese trabajo también va a ir bajando a las direcciones municipales, por lo tanto ahí no hay ningún perjuicio y podría haber muchos beneficios. perfecto. Acá tenemos otra pregunta que ha sido un poco recurrente en otras charlas en distintos ámbitos, pero me gustaría también comentarla. Paulina Calvo pregunta, indica lo siguiente, somos varios los profesionales que trabajamos con el estándar BIM para proyectos públicos y para llegar a la correcta implementación hace falta de una asesoría para que los privados puedan implementar BIM y postular a licitaciones públicas. Mi pregunta es, ¿es posible que se cree una figura como agente asesor certificada por Corfo que preste servicios de asesorías confiables a privados como una idea para masificar de buena forma esta metodología? Nosotros hoy día no estamos en ese camino, digamos, o sea, entendemos la necesidad que plantea Paulina, pero hoy día nosotros no estamos enfocados en la certificación porque creemos que es poner más obstáculos a la implementación, creemos que la implementación de BIM todos sabemos que es difícil, o sea, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere recursos, entonces hoy día nosotros las preguntas de certificación siempre salen, digamos, porque obviamente es una inquietud súper válida, pero nosotros no vamos a ir por ese camino de aplicar certificación, lo que estamos tratando de hacer y va a estar listo en junio es, bueno, lo que ya estamos haciendo es generar una serie de documentos, plataformas que faciliten la implementación de BIM siguiendo el estándar para las empresas, por ejemplo, la plataforma de mi BIM que es, que hicimos una charla hace dos semanas atrás, Sebastián decía, todo ese material está disponible en nuestra web, hay guías, hay cursos completos, si ustedes se meten a la página web de Plan BIM, hay cursos completos gratuitos en documentos escritos como tutoriales de uso de BIM y en junio, a fines de junio nosotros vamos a lanzar una plataforma de e-learning que justamente está basada en el estándar, por lo tanto ahí se va a explicar con mucho más detalle que lo que alcanzamos a entrar en las charlas respecto de los distintos conceptos, cómo generar un plan de ejecución, etcétera, y esa plataforma va a ser completamente gratuita, va a estar disponible en el fondo desde julio en adelante y todos estos esfuerzos están impuestos justamente en ir tratando de acortar las brechas que existen o los obstáculos que existen para la implementación de BIM, tanto para las instituciones públicas como para las empresas privadas. Perfecto, Caro. Acá quiero hacer una pregunta que hace Luis Rodríguez que dice ¿Cuáles son los conocimientos que debería tener el solicitante respecto a BIM para realizar una correcta solicitud de información? Perdón, ¿me puedes repetir? Sí, ¿Cuáles son los conocimientos que debería tener el solicitante respecto a BIM para realizar una solicitud de información BIM correcta? Los conocimientos que debiera tener es toda la base como conceptual que está en el estándar. En el fondo el conocimiento está como contenido dentro del estándar. Tiene que entender para qué está pidiendo BIM, tiene que entender cómo lo va a usar, tiene que entender cómo pedirlo, cómo en qué, cómo los conceptos y los parámetros, etcétera. El que solicita la información no tiene por qué saber usar el software directamente, pero sí tiene que tener muy claro para qué se necesita esa información, para qué se va a usar. Si vamos a la matriz de roles, ahí, bueno, depende mucho de cuán involucrado está su solicitante, su solicitante puede ser una, puede depender mucho del rol que juega, pero por eso mismo dependería mucho si uno lo compara con la matriz de roles, contra qué, o en qué rol pondría uno a ese que solicita. Pero lo que es clave es entender como metodológicamente y estratégicamente el BIM y tener muy claro cómo se va a usar y para qué se va a usar y ser capaz de expresarlo correctamente en una solicitud. Para que no digamos camión, sino que digamos camión, que se va a usar de tal manera, en tales etapas, con tales perillas, a veces la metáfora no llega hasta tanto, pero en el fondo tiene que ser capaz el solicitante de definir muy claramente qué es lo que necesita de información y cómo lo usa. Perfecto. Tenemos acá una pregunta que es de Mauricio Ortiz y dice lo siguiente, dice, si se solicita un plan de ejecución BIM durante la oferta y otro posterior una vez adjudicado, ¿debe definirse un modo de evaluación de este PEP ofertado para comparar las ofertas? ¿Cómo se pueden evaluar esos PEP? Pues, están buenas las preguntas, diría. Efectivamente, lo que está dentro del PEP y la plantilla del PEP es información que justamente es clave para tomar decisiones respecto de esa, de quién es el mejor proveedor para esa información. ¿Cómo se evalúan esas, esa información? Son decisiones de cada una de las instituciones, pero justamente lo que está puesto y por qué se hizo una plantilla tiene que ver justamente con que sean 100% comparables, porque no se quiso dejar a espacio a que una empresa presentara lo que, porque hay muchos, ya hay modelos de transdejecución BIM a nivel internacional, está el de Reino Unido que viene del Zip, el Zip, PIX, algo así, el que tiene Penn State, hay una serie de modelos y por lo tanto quisimos definir uno, que de nuevo, está basado en esos internacionales, pero deja muy claro como los espacios en los cuales se está esperando información, cosa de que para la institución decida, como decida finalmente evaluar o puntuar esa información, sea 100% comparable, entonces, si yo le pedí o si tengo tres ofertas de tres empresas y una me declara que tiene este conocimiento, el otro tiene menos conocimiento y el otro tiene más, bueno, voy a poder comparar exactamente, pero cómo se evalúa exactamente o cómo se puntúa, son definiciones que dependen de las instituciones específicas y son decisiones que van a tomar de ellas. Perfecto, Carolina, ahora ya son las 6.25, voy a hacer dos preguntas más para ir finalizando. Aquí una persona pregunta que es José Vilcahuaman, pregunta, cuando un solicitante pide un tipo de información para un determinado uso, ¿es necesario que pida todos los datos indicados por el tipo de información en las plantillas o solo podría pedir algunos datos? En este caso puso entre paréntesis lo que necesite. Ya, en la ficha que les decía yo, que está en el anexo 1 del estándar, se define este cruce entre uso y tipo de información y si bien hay 15 tipos de información, no significa que para cada uso se pidan los 15. por darles un ejemplo, en el de levantamiento de condiciones existentes se pide, se dice que hay que entregar los tipos de información general del proyecto, de propiedades físicas, de propiedades geográficas, de cumplimiento normativo y de condiciones del sitio. O sea, se piden cinco. ese cruce entre uso y tipo de información es algo que trabajamos harto en conjunto con la mesa, la mesa con representación público, privado, academia, fuimos viendo cada uno de los usos y cada uno de los tipos y ese cruce. Obviamente podrían haber ciertas excepciones, alguien podría decir mira, yo necesito hacer levantamiento de condiciones existentes pero no necesito tal tipo de información. Nos parece que sería como raro porque se definieron como los mínimos más que los máximos por lo tanto sería raro que necesitaras menos información quizás necesitarías alguna más pero podría hacerse no sé creo que nunca nos habían hecho esa pregunta o sea no sé cuál es tu opinión al respecto En general claro la institución pública podría disminuir el requerimiento de lo mínimo lo podría hacer eso es parte de la evaluación también que tiene que hacer lo que tú comentabas en la charla de definir exactamente qué información es importante para tomar la decisión dentro de su proceso que yo creo que esa es parte del ejercicio que tienen que hacer y a falta un poco de ese que ese proceso hoy día no se realiza de manera estandarizada en las instituciones Plan BIM puso a disposición y se creó en base al estándar en la mesa de discusión con las distintas mesas multisectoriales se discutió para definir ese mínimo eso es parte de lo que está así que es completamente válido en cierta manera poder determinar menos información si es que así lo requiere me equivoqué te voy a hacer dos preguntas más no solamente una última porque hay una pregunta de una persona que es Juan Ugarte que se nota que puso mucha atención en la charla porque dice en el ejemplo del MIMBU ¿cómo abordaron la solución a los problemas que no solucionó que no soluciona BIM en este caso que no solucionó Plan BIM ¿qué lógica se sigue con esas contingencias? Sí súper buena pregunta se nota que estaba muy atento Juan efectivamente ese 33,33% que no se que no se vio que se podía mitigar con BIM de todas maneras se informó al ministerio porque obviamente si bien BIM no las puede solucionar sí pueden haber soluciones administrativas de cambiar la manera de hacer las cosas que podrían que podrían ayudar a enfrentar esos temas así que todas las contingencias tanto las que se podrían solucionar con BIM como las que no van dentro de un informe que va al ministerio y queda en en el en el en el espacio de ellos o en decisión de ellos cómo van a cómo van a tomarla pero de todas maneras independiente que no se hayan podido solucionar con BIM para ellos es un aporte haberlas reconocido porque antes de este mapeo ellos no sabían que estaban o quizás sabían pero no lo tenían organizado tan formalmente esa información y por lo tanto ahora tienen a su disposición esto para ver tomar medidas que tengan que ver más bien con procesos administrativos para enfrentarnos Perfecto Hay una pregunta acerca de marcas en las licitaciones Sí, sí había una que decía es de Francisco Javier Domínguez que dice un gran saludo desde Quellón él está trabajando como inspector BIM de la edificación del hospital de Quellón justamente en esa ciudad la pregunta estaba en licitaciones se sigue dando exigencias de utilizar Revit y Naviswork esto a mi entender discrimina a un montón de profesionales como yo como él que a pesar de tener mucha experiencia no pueden participar Saludos Gracias Francisco efectivamente lo decía yo al principio pero quería que se hiciera la pregunta porque la vi ahí porque creo que es importante siempre recalcarlo yo decía al principio esto pasa pasaba antes del plan BIM y lamentablemente sigue pasando porque el Estado es una máquina gigante con un millón de empleados que muchas veces con la mejor de las intenciones meten el BIM en los proyectos pero de una manera completamente orgánica digamos no organizada sino que espontánea van saliendo estos requerimientos y van a veces tomando requerimientos que han visto en otras licitaciones y por lo tanto efectivamente eso aparece en esos requerimientos de marcas específicas eso desde el estándar está completamente eliminado lo que se pide para el estándar es que los modelos vengan en formato nativo sea cual sea el que la empresa haya decidido utilizar y que tienen que venir en formato interoperable IFC u otros que se mencionan según los tipos de proyectos pero ahí lamentablemente no no tenemos el control absoluto de lo que pasa en todas las divisiones de las distintas instituciones en Santiago y en regiones y en comunas etcétera entonces estamos trabajando para que eso pase pero es muy difícil de controlar obviamente ahí si eso pasa sería bueno que sería bueno primero que nos cuenten que nos hagan llegar esa información porque también nosotros si nos hubiéramos enterado que esas licitaciones están habríamos tratado antes de que pasaran habríamos tratado que no pasara digamos entonces si ese tipo de cosas pasan sería bueno que nos hicieran llegar cuáles son las bases que les está pasando eso no estoy prometiendo que podamos hacer si las bases ya están es poco lo que se puede hacer pero si se puede conversar con esas instituciones con esos equipos para que en un próximo proyecto eso deje de pasar porque para ellos también sería más fácil utilizar el estándar que tener que estar un poco inventando la rueda con estas licitaciones pero lo que les doy por seguro es que las que vienen con con basados en el estándar eso ya no pasa no se mencionan marcas específicas y tampoco se pide como un foco en el software no se hace foco en el software se hace foco en la información y que sea interoperable exactamente justamente ese es el foco y como dice Carolina la idea es invitarlos a que sean partícipes también de ese de ese control de ese control de calidad y nos puedan comentar y ayudarnos a poder difundir el uso de BIM de manera interoperable y la última pregunta Carolina para cerrar es también de una persona que ha asistido yo creo a todas nuestras charlas es Adrián Quirós y te manda muchos cariños y Adrián dice aquí un fiel seguidor desde Costa Rica dice consulta ya han solicitado en algunas licitaciones públicas el estándar BIM de Chile y si lo realizaron saben cuál ha sido la experiencia y esto trae una segunda pregunta de bajada dice y si han tenido apelaciones contra el estándar por parte de los proveedores por aspectos de legislación o normativa chilena como siempre excelente un abrazo gracias Adrián en licitaciones del Ministerio de Obras Públicas en llamados de subsidio del Ministerio de Vivienda en proyectos del Poder Judicial por lo tanto esto es una fase que está partiendo hay partes extractos específicos que ya han salido en algunas licitaciones pero como el término de referencia o la solicitud de formación como la estamos llamando nosotros completa va a empezar a aparecer en licitaciones que van a partir en los próximos meses obviamente todo se ha ido atrasando con la pandemia había plazos que estaban eran distintos que los que tenemos hoy día pero las distintas instituciones están trabajando harto para que eso pase y pase muy pronto y por eso mismo tu pregunta respecto de si hemos tenido apelaciones contra el estándar no porque justamente es ahora que se está que se está justamente se va a pilotear en esos proyectos gracias Carolina nos han seguido llegando preguntas le comentamos a todos de que las iremos incorporando en las próximas presentaciones que hay queda una segunda parte de la charla de estándares como se ve ahí en la pantalla esa presentación va a ocurrir el 25 de mayo así que vamos a intentar incorporar gran parte de las presentaciones perdón de las preguntas que tienen ustedes acá hay preguntas muy detalladas que nos interesa abordar en esa presentación dado que esta era una presentación inicial sobre el estándar y también hay muchas preguntas sobre IFC COVID y otras preguntas más que también las tocaremos sobre entidades y un montón de elementos que las vamos a tocar en la próxima presentación de interoperabilidad en BIM que es el 18 de mayo que va a realizar Paulina Bodoy así que Carolina muchas gracias así que si quieres haces el CIO muchas gracias tenemos todavía más de 200 personas conectadas viendo la charla y viendo las preguntas sabemos que muchos se quedan con las ganas de que hubiéramos respondido sus preguntas como dice Seba hacemos lo más posible pero tampoco queremos hacer eterna estas charlas porque queremos darles como un dinamismo y por lo tanto por eso vamos a ir incorporando las preguntas a las próximas sesiones muchas gracias por seguirnos como les digo todos estos documentos están disponibles gratuitamente en nuestra página web y hay mucho más contenido del que alcanzamos a promocionar así que yo les recomiendo meterse hay como les decía hay cursos hay tutoriales completos de cursos de BIM hay videos hay guías etcétera así que ahí está para que disponible para que se metan y como les decía también en julio o fines de junio vamos a estar lanzando nuestro e-learning que está completamente alineado con el estándar y también va a servir para que estos conceptos se entiendan mucho más en detalle y lleguemos de manera gratuita a todos lados sabemos que cuesta más llegar de repente con este contenido a algunas partes más remotas y por lo tanto la idea es eliminar esas brechas así que muchas gracias por estar acá y y les comento no sé si lo hemos comentado otras veces les va a llegar una encuesta de satisfacción después de esta charla ojalá de mayor cantidad de ustedes lo contesten porque también eso nos va ayudando mucho a cómo ir orientando las próximas las próximas sesiones para que sean de mucha utilidad así que muchas gracias salud para todos y nos vemos la próxima semana chao chau